Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Google Pixel Tab. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Pantalla. Y después de eso, aquí a la derecha buscamos tiempo de espera de la pantalla. Y aquí podemos poner 15 segundos, 30 segundos, 5 minutos o 30 minutos. Podemos también activar esta opción Pantalla Atenta. Vamos a poner por ejemplo 5 minutos y después de marcar la opción, si salimos de aquí, puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau.